Día 4 Ningún bien tiene el hombre de suyo, ni cosa alguna, de que alabarse. Imitación de Cristo, Libro 2, Capítulo 47 Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? ¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar si me desamparas? ¿O cómo justamente podré contender contigo si no hicieres lo que yo te pido? Por cierto, una cosa puedo yo pensar y decir con verdad. Nada soy, Señor, nada puedo, nada bueno tengo de mí. Sí, más en todo me hallo vacío y camino siempre a la nada. Y si no soy ayudado e instruido interiormente por ti, me vuelvo enteramente tibio y disipado. Mas tú, Señor, eres siempre el mismo y permaneces eternamente siempre bueno, justo y santo, haciendo todas las cosas bien. Justa y santamente, y ordenándolas con sabiduría. Pero yo, que soy más inclinado a caer que aprovechar, no persevero siempre en un estado, y me mudo siete veces cada día. Más luego, me va mejor cuando te dignas alargarme tu mano auxiliadora, porque tú solo, sin humano favor, me puedes socorrer y fortalecer, de manera que no se mude más mi semblante, sino que a ti solo se convierta y en ti descanse mi corazón. El que quisiera estar muy seguro en tiempo de paz, se encontrará abatido y temeroso en tiempo de guerra. Si supieses permanecer siempre humilde y pequeño para contigo, y morar o regir bien tu espíritu, no caerías tan presto en peligro ni en pecado. Buen consejo es, que pienses cuando estás en fervor de espíritu, lo que puede ocurrir con la ausencia de la luz. Ven, Creator Espíritus, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete sagrados dones, tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tú la paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo el tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Magnífica Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén.